No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No busques más culpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, me siento tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas?